¿Qué es el EMD? En inglés, esto quiere decir Earnest Money Deposit. Es el depósito que vas a dar cuando estás comprando la casa. Normalmente tienes tres días después de que se ejecute el contrato para dar este depósito. El monto va a estar determinado en el contrato y este depósito debe entregarse a la compañía de título.